¡Buenas! Soy el profesor Don Rogelio, el del Rocangol, y vamos a analizar las mejores selecciones del Mundial. Escúchalo aquí en el Rocangol de Raya Chihuahua. Colombia, himno de fe y armonía, pásame un aguardiente, un aguardiente de caña, que quiero cantar como campeones con estos guerreros. Es el mejor equipo con James, Falcao, Sánchez, Ospina, Quintero y toda la banda amarilla. Que no se note que soy un imparcial. Soy muy objetivo porque he visto todos los partidos y estos manes son unos goleadores como James en el Brasil 14. Vamos a ser campeones y yo soy, y voy pitando, manejando, y voy en el bus de la victoria. Aquí en el Rocangol de Radioactiva.